Park Gavine. Parking. Se coge el interior de las casas para cruzar Gavine. Podría ir por ahí, pero bueno, es enderico. Y salvemos a la pista principal, que ya es todo para arriba. Así que vamos a darle. Bueno, es la pista toda para arriba, para arriba. No hay escapatoria. Está todo bien indicado. Bueno, y ahora llegando al alto, podemos subir hasta arriba del todo. Nada, es un enderico muy corto. O, venir aquí y empezar. Pero, a Carlos le gusta empezar desde arriba. Y yo voy a subir también. Un enderico bastante técnico. La primera vez lo he hecho, y luego ya no. ¿Veis? Pues, os lo juro que la primera lo he subido. ¡Ya estás aquí! Y no sé por qué. La primera vez, os lo prometo que lo he hecho. Todo técnico. Y he subido. Y la segunda, nada. La tercera, la cuarta y la quinta, nada. Y la pista fatal, porque se pingará la bici. No sé por qué. es tuyo, dale si, si, lo que has dicho, tira, tira si, si si, si, si si, 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 si si, 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 si me estoy animando demasiado ponete ponera, frena ¡epa, campeón! ahí, ahí lo has dado no, yo no lo he hecho para grabarte ahí lo has dado ahí lo has dado ten cuidado que es la última, animal muy bien, muy bien, Carlos muy bien, todo graba, cabrón yo lo has hecho detrás, pero despacito todo grabado, eh espero que se vea bien espera, espera tira, allá está, tira, tira sigue, esto es el trozo mira, ahora ya lo estamos haciendo más a gusto, eh going, dos, lo has dado a noticia a noticia a noticia a noticia a noticia ahora ya lo hemos hecho más sí que hemos hecho un poco más harta ahora vemos que todavía no nos atrevemos ahí, ahí ahí se me va ya el cabrón la subida salto salto wow qué guay, qué guay los salticos ahora que me he animado yo me voy a tocar madera por lo tanto que si no, no sale sí, por eso, por eso ya estoy ahí y me gusta me gusta estoy, estoy arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! yo le he dado tío con él espera espera que te voy pegadico pegadico pero no puedo subir pero que me dio un poco más adelante que no tengo donde subir su madre tío va, tío tío bien, Toño, ven bien, Toñete a Toñeras que buena, que buena que buena, que buena Carlos yo me la he comido ui 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 que bueno, eh? ui ui pues, no se porque le llaman roja y azul, porque son completamente distintas las manos, eh? hemos ido reteniendo Son distintas, es otro rollo. Venga, va. ¡Ya! ¡Joder! ¡Cogida! ¡Cogida! ¡Guau! ¡Olé! 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 No lo hubieras bajado, ¿no? Tira, 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 que estoy. Acuérdate que es escalonaco, ¿eh? ¡Ah! ¡Habéis hecho el salto! Ok.